Hola hola, ¿cómo están? espero que estén muy muy bien donde quiera que me estén viendo y les doy la bienvenida a este mi humilde canal de youtube y en esta oportunidad les tengo un nuevo unboxing que es de velcor con su línea éxica, syson y level y aquí está la cajita así que vamos a estar viendo todas las cositas que llegaron así se ve la caja, poquitas cortas la verdad, es como un pedido mínimo pero se las quiero mostrar lo otro que les quiero mostrar es el labial que tengo puesto ahora y es éste que es de Avon miren qué belleza de color este color se llama es de los ultra color intenso es el sangría shock es un color muy muy hermoso muy vibrante muy llamativo pero que en esta época de invierno te favorece un montón ya hay una clienta que tenemos que nos pidió esmaltes de uñas por ejemplo todo esto es esmaltes todo esto es esmaltes nos pidió ella este es de éxica se llama el color blanco marfil blanco marfil blanco marfil está hermoso de éxica de syson pidió este tono que es malva 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 así se llama el color si también pidió este que es el tono melón es un color súper clarito muy lindo también esos serían los esmaltes que pidió ella también ella pidió máscaras de pestañas y pidió labiales también déjenme recolectar las máscaras porque ella pidió ella pidió dos de éxicas de estas y están en su nueva presentación esta es la nueva presentación de éxica estas son las mega full volumen con el color amarillo estas son negras a prueba de agua ya pidió dos de éxicas de estos negras a prueba de agua y mi prima pidió una de éxicas de estas mega mega full size es la que tiene el colorcito como fucsia ella pidió en azul ya que mi prima tiene el ojo azul y las pestañas le gustan en color azul ella pidió color azul a prueba de agua y me pidió otra negra que yo tengo en store y más viene acá acá vienen más cositas de maquillaje la chica que pidió los esmaltes más las máscaras de pestañas también pidió los dos labiales que estos son los labiales esica pro hidra color mate ella pidió estos tonos había una oferta de estos tonos que son de larga duración mate líquidos ella pidió el tono nude café este es el nude café miren nude café ahí se ve no se distingue más y también pidió el color nude candy es así el nude candy ahí igual yo creo que lo distingue en el tono es de bonito igual muy hermoso da dos colores también yo pedí un lápiz de ceja que estos son los de esica de esos que se les saca punta estos son el color castaño natural para las cejas es uno para mí y uno para mi cuñada son dos nunca he probado ese pero el color yo creo que sí me sirve espero que me sirva y también pedí este que lo quería tener hace mucho tiempo que es un polvo traslúcido de level polvos sueltos extra finos dice que trae 12 gramos así que este se los voy a estar mostrando porque este es para mí porque a mí me gusta cuando te sello el corrector aplicar polvos traslúcidos es como para sellar el maquillaje oh que hermosa la presentación que hermosa a ver como se abre esto ahí tiene como una esponja una esponja ya se tapa ahí y se abre acá y acá viene lo viene como si viene con una tapita esta tiene una tapita que se saca y ahí vendría ahí tiene como tres hoyitos orificios y ahí tendría que salir el producto estupendo que hermosa presentación pero yo creo que no lo voy a estar usando con ese voy a probar a ver si me funciona con ese esponjita o si no con mi brochita así que este cuando se me acaben los polvos que estoy usando ahora que me quedan como súper poquito de dos polvos distintos que estoy usando así que voy a probar esto y ahí les podría contar qué tal me parece este porque esta marca a mí me parece que es muy buena es una excelente marca quizás los productos son un poquito más caros pero la calidad es excelente excelente la recomiendo mucho esa marca bueno Essica Essica son todas buenísimas lo otro que ellos enviaron fueron las revistas miren estas son las revistas esta es la del ciclo 13 Saison enviaron también la de Lebel esa y la de Essica esas tres y lo último que viene acá son las boletas boletas de todo y esta revista que son para las consultoras que aquí vienen cositas bien económicas lo malo de esto que las promociones a veces tú vas a digitar los códigos en la app y no están agotados así que hay que tener suerte en esto hay que tener suerte nada más para esta parte igual siempre hay cosas bien buenas bien buenas bien buenas y eso sería todo todo era un pedido mínimo porque solamente dos personas pidieron más lo que pedí yo sería todo todo eso y la pame eso sería todo lo que venía pero alcanzamos el pedido mínimo así que eso es lo importante de haber hecho el pedido que sea el mínimo y aquí están todas las cositas que llegaron a ver todos estos más los tres labiales o sea esmalte digo más el polvito ese sería todo y en esas poquitas cosas son como el biografo y les digo cuánto es está facturada por 46.524 pesos todo eso eso así que dejamos este video hasta acá espero que les haya encantado o haber conocido un poco esos productos y esos colores tan bonitos y me encantó este blanco para las uñas encuentro que el color blanco para la uña te queda como no sé si te quiere hacer la manicure francesa o pintarte la entera blanca como que se ve muy bonito a mí me gusta mucho tan precioso el color no sé cómo quedará la uña realmente pero se ve lindo se ve lindo promete y este también es bonito combinable con hartas cosas encuentro yo como se los colorea así así que nada espero que estén muy muy bien donde quiera que me estén viendo cuídense mucho 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 y les dejo muchos cariños recuerden suscribirse comentar y darle un me gusta chau chau hasta un próximo video